Es una buena noticia la que ha dado el Ceremi de Obras Públicas respecto de evaluar la instalación de un puente mecano sobre el Caucau. No es un puente mecano instalado sobre el famoso puente Caucau, no, es un puente paralelo, aparte, por lo tanto es de un alto costo, dado que tiene que atravesar todo el río por cuenta propia. Pero es una buena noticia que la isla Teja pueda tener, primero, una salida de emergencia y, segundo, pueda disminuir la gigantesca congestión que cada día se produce al regresar del sector costero hacia Valdivia y hacia el puente Pedro Valdivia. Sabemos que es caro, pero bien lo merecemos los valdivianos y en eso estamos de acuerdo a las conversaciones con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con quien hemos tomado contacto por esto.